Ahorita que salga mi guapa Pero sube dos pasos en la tona Vale, gracias, gracias ¿Es mi papá? ¿Es que no vaya a rayar tu cojo? Yo te llego el cojo El día fue demasiado Metemos, si dobra jamón lo metemos al frigo Porque se congela Se congela y se la trae Vaya, venga, venga Venga, venga, venga No voy a salir Pues déjalo, prendo Para calentar los ánimos ¿Dónde está más? Muy pensativo Ahorita que veas el video te voy a saber por qué Tiene como ver Oscar Dile adiós No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es una lisa fina El contrario, puede ser que la conquiste ¿Me escucháis originalmente? ¿Mi encarregada, papá? Estoy encarregando ¿Vaya Alejandro? No, no. No, no, no. ¿Está cerca o está lejos? Dos, tres. Ae, un más cercano, no, el otro, el otro, el otro. Ya, ya. Es muy mal. ¿My y me acerentes? ¿En el caso? No, ya, ya, ya. ¿Por qué me acerentes? ¿Pueltas estas? Como están monos, no soy el de las vidas, vos. ¿Dónde vamos, Marín? Marín, ¿por qué no nos invitan? ¿Por qué no nos invitan de donde van? No, eso me sigo, no. ¡Ay, no, Marín! Es que... Cuando empecé a dormir, era porque... Tú estabas dormindo, pero como te recuerdo, se quedó así tu boca en... Así, la boca en... De esa vez, ¡ay! Oh, mírenlo. ¡Gluck! ¡No me hablas de esto! ¡No me hablas de esto! ¡Ya lo quiero, güey! ¡Ay, qué bueno, Juan! ¡Ahí parece que es la pura boda, ¿no? No, 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 no está cantando la cappella. Se me resbaló. ¿A poco es la lera que hay en la causa? ¿Sí? El piano, güey, el piano. Está viendo todo. ¿No? ¿No? ¿No, no, no, no? ¿No? ¿Suscríbete al canal? ¿No, no, no? Sí, sí, sí.